Estás viendo Pasión del Barrio, la pasión con sabor. Vamos a bailar la primer salsa romántica de este tema. Quiero dedicárselo a todas las damitas que les gusta andar de brazo en brazo. Si siguen así, su vida va a ser un rotundo fracaso. ¡Vámonos! Vamos a bailar todo el mundo esta noche. Me culpas hasta hoy, yo nunca te fallé, en mis brazos solo fuiste un fracaso. Sabroso. Debes cambiar, cambiar por ti. Oh my God. Y no culparme a mi, con los errores. Percho. Lamento. El hijo de la artista. ¡Vámonos! Y ya, más me cuentan que me gustan. Chilango chido. Desde el cabacho. Y ahora, yo quiero hacer fe. La lito, la fe. Bella mujer que me entregó. Cooper. Adrián, ¿dónde están, mi tío, los concuerdos? Ándale, pues. De los besos que sentí. Ajá. Fueron falso. ¿Cómo dice? Pero se abogabó. Oye. Porque ella trajo nueva luz. A las vías, a la chavala. A mi vida. Venga. Porque ella, esa noche, un saludo esencial para el yuca. Puro vayas, Guadalupe. Y tocha la bandota de Queroz de Corazza. Sí. Pero como acabó. Ojo, rojos. Porque ella trajo. Echa de humo, chamaco. Mueve luz a mi vida. Lo nuestro terminó. Benito Juárez. Y toda la banda de juventud latina esa noche. Ándale. Ya tiene a quien darle amor. Los cuatro fantásticos. Pienso que te decídete ya de una vez. A toda salsa. Puedes reírse. El hueso, Raquel, Luis, Jonathan. Tu vida. Colonia, Miguel y Largo, presente. Deja de andar aquí, guayada, en brazo, en brazo. Vamos echándole ganas, señores. No, no me culpes más. Ajá. Por ganar. Échale, Emilino. Vas al primo de Cuba, chiquita. ¿Estás viendo pasión del barco? Cabroso. Bien que andas por ahí. David el coqueto y no echa la banda. Amor. Sale. Nunca encontrarás. Oh, my God. Más me encontrarás. Ángelo. Oh, my God. Eso. Eso. Alexa. Mi niña. Tanto que lo es. Para todos aquellos que les gusta andar de brazo en brazo. Ver con tu hueso es mi fracaso. Su vida va a ser un fracaso. No hay cosas ahí. Escucha. Familia Duarte. Su en brazo. Ya la gente lo comenta. Iváncito de Quero. Venga para el vuelo, para Fabián. Para Fernando el poeta. Para Manuel. Y en la Nueva Aragón. ¿Cómo bailan él? Sonido. Esta fue tu decisión. Sonido Caribay. Por tu perdición. Venga para Cali. Señora Chiquis. Su en brazo. Te va a cambiar. Venga como dice. Te va a cambiar. Brinquis. No culparme a mí. Para Lis. El vera. Y Torcha. La banda. Oiganlo. ¡Venga! ¿Cómo dice? ¡Ahí va! Con leches tan culpado Que esté feliz Para Sonia Medina De parte de Fernando Trejo Y Nocha La Banda ¡Sale mi niño! ¡Dale! Para Sonia del Nazi Y los Oaxacos en la Cubaya ¡Vaya, vaya! ¡Riquis! ¡Ajá! ¡Echale sabor, dice! Estás viendo Paseo del Barco ¡Hermanos León! ¡Dale! ¡Quién me quita el frío y me da calor! ¡Todo ha sido! ¡En el sabor, dice! Para toda la gente de Sonido Validoso ¡Corazón! 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 Para Sonia Medina ¡Corazón! ¡Son antillano! ¡Y toda la familia López presente! ¡Ándale pues! ¡Tengo un nuevo querer! ¡Corazón! ¡Amanda De La Croc! ¡Oh my God! Tengo a quien amar, ya encontré ese ser Mira, yo ya te olvidé Mi corazón ya tiene a quien Cuento el amor y mi alma tiene llenar de amor Mi corazón ya tiene a quien Mira, mami, no me eches la culpa Mi corazón ya tiene a quien Tú me acostumbraste a esas lindas cosas Y ahora no estás aquí Mi corazón ya tiene a quien ¡Chapi! ¡Sale mi niño! ¡Ajá! El vídeo olvidarás Pero de lo que hicimos Jamás Para Chucho y Beliza Puro Escapó Sanzá ¡Venga a parar! Sintonizas Pasión del Barrio YouTube Con mucho, pero mucho Gerardo Trejo